Jueces y ministros sin experiencia. El día lunes 8 de julio en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que para él no es necesario que los ministros y jueces del Poder Judicial tengan experiencia como lo marcan los requisitos para poder llegar a alguno de estos cargos. Como por ejemplo, para ser ministro se necesita experiencia de al menos 10 años. El presidente lo justifica diciendo que un recién graduado tiene esa mística y frescura para hacer valer las leyes y que la gente que tiene más de 10 años de experiencia ya no tiene dichas cualidades. Creo que al señor presidente se le está pasando un pequeño detalle y es que estas personas son las responsables del futuro jurídico de nuestro país. Lo que México necesita son jueces y ministros con la capacidad y preparación adecuada para el puesto y una reforma que vaya contra lo que está mal hoy por hoy y no una reforma que sea un tema de proselitismo político. Cuéntanos, ¿tú estás a favor o en contra de la experiencia de los ministros y jueces?